Todo partió cuando comencé a hacer mi primera capa. Por lo general las capas llevan broches. O el alfiler de gancho que viene como con adornos, con perlitas, con cadenas. No quería un alfiler de gancho. Y dije no, voy a ver la forma de hacer mi propio botón. Porque yo quería un botón, pero un botón grande. La primera capa que hice fue en color negro. Antes de todo empecé a buscar en la red si existía alguien que hiciera botones decorativos. Como un tipo chapita. Pero un botón. Es rara la idea. Pero no encontré el tipo de botón que yo quería para mi capita. Así que busqué por ahí en cosas que uno tiene en la casa. Y encontré un botón, algo parecido a esto. Y dije bueno, quiero algo que tenga un poquito más como de... Un poquito más gordito de aquí. Entonces, típico, tomé un poco de tela. Y dije, ¿dónde están? No tengo napa. Ya, bueno, no importa. El sillón. Saqué un poco de relleno del sillón. Y un poquito de relleno aquí. Colocó la tela por este lado. Cozo. Firme. Y me quedó un botón. Así fue como salió mi primera capa. Con la idea del botón grande. Obviamente que está en hilo. Podría haber hecho en lana, pero... Creo que para primavera es rico usar este tipo de cosas. Entonces, el primer botón de mi marca fue ese. La hermana dice que parece dulce. Y sí, evidentemente parece un collar. El cuello de la capa que la hice con otro hilo que macramé. Para que sujete bien. Qué bonito. Quiero más. El segundo botón, que fue con la misma técnica que hice el primer botón. Salió así. Solo que a esta capa le coloqué perlas en todo el contorno. Esta me encanta. El cuello de recuello es lo mismo. También con hilo de macramé. Para que sostenga la capa completa. La idea de mis botones decorativos surge de una forma de darle un toque distinto a nuestras prendas. O a nuestra marca. Obviamente tenía que ir a Rosa. Y ahí compré estas cositas. Que son perlas para... Bueno, no son perlas. Son adornos para la ropa. Que se pegan con un pegamento cualquiera. Y yo fui a la ferretería y pregunté cuál es el mejor pegamento para manualidades. Y me recomendaron este. Y en verdad es muy bueno. Y como me gustó como quedó. Me gustaron los botones y me gustó la idea de hacerlo yo. Hice en otros tejidos. Por ejemplo, este. Esta polera tejida con hilo muy de verano. Tiene un drapeado a cada lado. Este brillo en color negro son lentejuelas. Es un hilo que viene con las lentejuelas. Es muy lindo. Y el botón decorativo va a cada costado. Ahí hay uno. Y ahí está el otro. Y los botones que encontré en el centro fueron estos. Son botones que se forran. Pero no encontré botones más grandes. Así que bueno. Estos fueron los más grandes que encontré. Y es igual. Obviamente es más fácil. Pero es como casi lo mismo. Aquí colocais la tela. Si quieres poner una tela con algún estampado. Una tela bonita. Lo pones ahí. Lo afirmas un poquito con hilo. Ahí aguja. Lo coces. Y esto ahí. ¡Chin! Con un alicate ahí. Se aprieta. Para este tejido decidí hacerlo con cuerina. Tenía un pedazo de cuerina. Le puse una estrellita ahí. Así que es lo que hice para que se vea brilloso. Y un poco como cristalino. Le coloqué malte de uña. Enseñita. Y como me gustaron los botones. También hice aquí un pop lover. De hilo también. Y obviamente le iba a poner botones decorativos. Ahí. Estos son distintos. Son botones distintos. Esos con perlita. Bueno, todos tienen creo que... Lentejuelas. Pero son diseños distintos. Y otra cosa que también hice. Hice pulseras. Yo no tejo un crochet. Así que tuve que buscar un tutorial por ahí. Ahí están las pulseras. Solo tengo cuatro. Pero estas las tengo a modo de muestras. Entonces ahí hay uno. Esto está crochet. Y esto es hilo de macramé. Lamentablemente no encontré otro estilo de hilo. En otros colores. Así que por eso tengo estos colores solamente. Este porque obviamente es lo que quedó de la capa. Para el cuello. Y aquí bueno. Los broches macho y hembra. Y el botón decorativo. Y esa pulsera. Este estilo de pulsera. Es para la capa obviamente negra. Cuando la persona llegue y diga. Yo quiero esa capa. Y digo bueno. Usted se lleva la capa. Y se lleva una pulsera de regalo. Y esta es la otra pulsera. También igual. La estrella en el medio. Entonces de una idea. Puedes sacar muchas. Muchas ideas. Y eso. Es divertido. Así que esa es una manera de darle un poco estilo a tu ropa. Darle ese toque como personal. Que digan de repente. Esa marca la conozco porque esa marca es la de los botones. En casa con el relleno del sillón. Y así es como mis capas hicieron que realizara mis propios botones. Y así es como mis capas hicieron que realizara mis propios botones.